¿Qué es la Guardia Nacional? ¿Qué es la Guardia Nacional? Y obviamente también el buen trato, no es que los traten mal, sino que hace falta personal para darles un trato digno o un trato adecuado. La Guardia Nacional, que es el nuevo cuerpo de seguridad formado por policías federales, militares y marinos, entraron o entrarán en funciones oficialmente en México el 30 de junio.